Buenas señores y señores, iniciamos la semanita con una medalla de bronce y es que Rodrigo Santillán acaba de obtener ese tercer lugar en los 100 metros de espalda S2. Ojito con un detalle previo a escuchar las declaraciones de Rodrigo, ¿no? Y es que, uno, en Lima 2019 él también había conseguido esta medalla de bronce en la misma prueba, teniendo apenas 14 años. Rodrigo Santillán continúa todavía siendo un menor de edad y ya tiene dos palmares en su haber, ¿no? En juegos para Panamericanos, ¿no? En la categoría de espalda. Ojito, acá te pone, Jorge Arcella también consiguió medallas en Lima y en Santiago, pero fue plata en 2019 y bronce en 2023. Rodrigo es el primero en repetir la misma medalla en ambos juegos. Procedamos a escuchar un poquito al bueno de Rodrigo. Rodrigo, felicitaciones, repites la medalla de Lima 2019, dime, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz porque he repetido la misma medalla de Lima 2019, la misma prueba en los 100 metros de espalda. Tal cual. Acabo, estoy muy feliz, acabo de obtener la misma medalla exactamente como el Lima 2019. Bacanazo. Ahora la idea es siempre apuntar algo mejor. No es que sea malo. Ahora tratar de tentar una de plata, tratar de tentar la de oro, claro que sí. Y bueno, este ha sido un gran trabajo que hemos hecho con mi integrador, Iván Reyes. Y ahora a disfrutar. Mañana viene... Claro, ahorita ya pues acabo de obtener la medalla, debe haber un momento para el relax. No todo es estar entrenando como loco, como un proceso en la vida. No, también una vez que obtienes el resultado, un momento de distensión, un momento para que te relajes, un momento para la familia, etcétera, etcétera. Estoy libre y en estos cuatro días que quedan de competencia, de natación, tengo pruebas y cada día voy a estar consiguiendo y a dejar el peruano en alto. ¿A quién dedicas esta medalla? Bueno, primero que sea a Dios, a mi familia, a mi mamá, a toda la hinchada peruana que ha venido desde Perú, a mi integrador, a todo el mundo. Siempre cuando veas a un deportista peruano compitiendo en cualquier lugar del mundo vas a encontrar a algún peruano que potencialmente te va a estar haciendo barra. Eso que no te quepa la menor duda, sobre todo incluso estando en Santiago, que es tan cerca del Perú, ¿no? Siempre me ha apoyado desde mis inicios y bueno, agradecido con todos. ¿Cómo viste la competencia? ¿Cómo viste los rivales? Bueno, la competencia está dura, he cometido contra el campeón paralímpico, Gabriel Santos, Alberto Barça, y bueno, está dura la pelea, pero hay que hacerle la batalla hasta el final. Claro, y Rodrigo ya con toda la capacidad de competir, o sea, pues yo entiendo que a veces llega a dar lo mejor, pero ahí también resulta complicado. No, él ya con toda la de poder tentar una medalla, de hecho lo logró. Ahora, en el Perú la gente está a la expectativa con tu trabajo, se viene otra prueba más, ¿cómo lo ves? Bueno, eh... ¿Sería en otra medallita más? Ah, vamos con fe, claro que se podría. Es una buena para recibir otra medalla, pero lo principal es bajar mis tiempos. Gracias. Muchas gracias. Claro, lo principal es bajar mis tiempos, sería espectacular conseguir otra medalla más, pero lo principal, voy conmigo mismo, vamos a ver de bajar mi propio tiempo. Aquí está bronce peruano, Rodrigo Santillán, integrante del programa Apoyo al Deportista del IPD, se ubicó en tercer lugar de la prueba de 100 metros espalda. Ahí podemos apreciar también, momento donde se encontró compitiendo. Felicidades a Rodrigo. Ahora, ¿hay más artistas quienes han estado participando? Sí, acá encontré, a ver, baloncesto en silla de ruedas, nuestra selección volvió a caer en otro segundo partido contra Estados Unidos. Además, en el paratiro con arco, Marco Guaitaia venció a José Figueroa clasificando a cuartos de final. Ojito con ese detalle. Y acá también, Jorge Arcella lo hizo otra vez, récord para Panamericanos de ronda de clasificación, esta vez con el rifle pie. A las 11 de la mañana disputará la final, donde también estarán Milgaro Palomino y Steve Medina. Ojito, tú que sabes que se viene la primera de oro ahí. Esperemos, con fe, con fe, con vibras, como mínimo ya hay una medalla. Esperemos la de oro. Si viene la de plata, chévere, bacán. Pero vamos a mandarle toda la vibra para que potencialmente pueda traer la de oro. Hablamos entonces después, gentita, cuídense. Chuchú.